¡Gol! 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 Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos en un evento muy especial. Estamos en la Copa Libertadores. Boca va a ir a enfrentar a Caracas. Ahí a Venezuela. Esperemos que el partido sea emocionante. Que nos traiga una nueva alegría al equipo Ceneice. Y no se olviden que... ¿Qué pasa? Este sábado se juega... Se juega todo. Nada, ¿eh? Porque nada. Pecharon a Gallina el otro día. Y empataron. Entonces estamos a un punto. Así que estaría bueno que por ahí este... Nada. Que si se vaya a una final contra River. Estaría divertido, ¿no? ¿Eh? A ver qué les parece a ustedes. ¿Estaría bueno ir a jugar una final River-Boca? ¿O prefieren que Boca gane directamente ganando en la bombonera? Igual es un partido que viste, no se sabe que puede llegar a pasar. Así que hay que verlo. Pero bueno. Hoy estamos acá en la Copa Libertadores. Espero que... Que nada. Todos los amigos venezolanos que nos miren también. Eh... Claramente yo hincho por Boca y quiero que gane Boca. Así que les vamos a ganar. Pero... Nada. Suerte también a ustedes, ¿no? Por ahí con otros equipos. Así que bueno. Vamos a ver qué onda este video de reacción. No olviden suscribirse a mi canal. Por favor. Acuérdense que dentro de muy poquito tiempo me voy a ir de viaje. Sí, Benito. Me voy a ir de viaje. Me voy a ir de viaje. Y necesito conseguir mil suscriptores para poder hacer transmisiones en vivo desde el móvil. Sí. Así que suscríbanse a mi canal. Denme ese poquito de ayuda. Así podemos... Así podemos transmitir y comunicarnos en el viaje. Benito está como loco. Benito está on fire hoy. Así que bueno. ¡Vamos a ver un video de reacción! Buena condición. ¡Se calla! ¡Se calla! ¡Se calla! ¡Están a pleno! ¡Están a pleno! ¡Vamos! ¡Entrada! ¡Vamos! Pero no te apete la cámara. ¡Buenísima! ¡Dale! 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 ¡Ay! ¡Villa y la concha! Reynoso pasado. Busca izquierdo 2. El rechazo de Selix. Por esfuerzo, por... incluso características de los jugadores. Los dos volantes cercanas tienen buen manejo. Me va a llevar con la pelota con treners. Ángela tiene. Una de las figuras de Bofi en este último tiempo. Milla para Ramos. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Sí, boluda, tienen que ver el tomo así. Mirá que bien, mirá que bien, ah. Dios, Dios, que buena. Que buena. Es donde no se debe descuidar el conjunto visitante. Se viene, arranque, se viene. Vamos a la Policia 2. Que bien izquierdiado, que bien izquierdiado. Pero no nos movió demasiado para saber cómo está. Este Milla vino para Ramón, atención. No te deseamos, pero esta Bofi marcó en línea. No había frustrataje. Trató de sacar el primero busca. No estaba en Bofi, la verdad. Y la Torre la quiere ver. A ver. Y para mí estaba habilita. Sí, para mí estaba habilita. No estaba en Bofi, loco. No estaba en Bofi. No estaba en Bofi. Joder, puta. Chico, bando, bando, entregando la maravilla. Metido por la bando, se viene el bus que va por otro bando. Allí está. ¡A salvo! Flores. Y los Sobernantes. Uy, bolú. La concha. No, bolú. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Señoras y señores, empate a Hernández. Uno a uno en partida. ¡Hijo de puta! Él es peor revista. ¡Qué golazo! ¡Caray! Él se respostaron con pelota detenida. La pelota es para Canna. ¡Qué bacala! Tiene Canna. Lucha 6. Después de Capaldo. El mío largo. Para que corran antes. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué cobrá! ¡Qué cobrá! ¡Qué cobrá! ¡Mariano! ¡Oh! ¡Reinoso! ¿Qué se va a tener que dar el cuargo por sobre la derecha? ¡Reinoso! ¡Acá! ¡La busca el pibe! ¡Qué pierde! ¡Gana Alonso! ¡Capaldo! ¡Reinoso! ¡Lo tocó de atrás el 19! ¡Aquí me da falta la amarilla! ¡Dale! ¡Segaron la tarjeta, hijo de puta! ¡Sacaron la tarjeta! ¡Al fin, papito! ¡Al fin! ¡Hijo de puta! ¡Va sacando la pilota! ¡Para Ramón Ávila! ¡Rivelo para atrás! ¡Ávila! ¡Reinoso! ¡Reinoso para Ávila! ¡Lo agarraba de la mano! ¡Abra! ¡Primero que lo agarró del brazo! ¡Qué hijo de puta! ¡Lo agarraba de la mano! ¡Lo agarraba de la mano! ¡Lo agarraba de la mano! ¡Han de meter un lefkan a tu polinesio! ¡Aquí me da falta la tarjeta! ¡Todos pilotas! ¡Todos pilotas! ¡A ver esa bufana de la... ¡Tiro a la arcovia! ¡Pum! ¡Todos pilotas! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Lo agarraba de la de su gemma! ¡Primero! ¡Hijo de puta! ¡Pilota! ¡Pilota! ¡Suscríbete también la manilla! ¡En la arcovia! ¡En la arcovia! ¡Se nos termina el partido! ¡Pufarini! ¡Marcone! ¡Atención! ¡Reinoso! ¡Ramón que busca! ¡Adila! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Que bueno! ¡Se entiende la victoria! ¡Aven que nunca viste la pelota! ¡Ramón! ¡Es que buena jugada! ¡Se la ha perdido, busca! porque no es cualquier lugar, es una pared por adentro en tiempo de urgencia cuando el reloj apremia y otra vez Fernández conectándose con Bebelo Reynoso. Bueno amigos, amigas, ha terminado el encuentro de Caracas vs Boca. La verdad que hay muy pocas cosas para decirles, pero primero antes que nada agradecerles a ustedes por mirar el video, que si no fuera por ustedes esto no podría ser posible, porque no estaría haciendo el video de reacción. Número 2, por favor suscríbanse, no olviden suscribirse porque para mí es muy importante, necesito llegar a los mil suscriptores para poder hacer las transmisiones en vivo desde el selvo ahora que me voy de vacas, me voy con la mochila, va a estar complicado el tema y nada, un apoyo siempre es importante. Y número 3, Cosmebol y la reconcha de la vaca que te remilparió, Cosmebol. ¿Cómo vas a poner a un línea principiante debutando en un partido de Boca, loco? Nos chorearon un gol, fue un golazo el de Ávila, loco, y nos lo chorearon. Bueno, nada, estoy re caliente, no olviden de suscribirse al canal de YouTube, por favor, síganme en las redes sociales lo que quieran, a arroba de mi argento, lo van a poder encontrar a mí, van a ver en mi Instagram las historias que subo, como me invierto, convenito de vez en cuando, a uno de los desayunos increíbles, y también en mi TikTok, por supuesto, porque hay algunos videos muy divertidos que están rompiendo. Ah, y no les conté, me hice un Twitch, todavía no me puse a investigarlo bien, ¿sí? Pero si quieren ir sumándose al equipo de Twitch, vamos a hacer cosas copadas, seguramente, algo, pero es más de cosas en vivo, ¿viste? Teniendo en cuenta que ustedes todavía no tengo los mil suscriptores en YouTube que tengo que tener para poder transmitir en vivo desde el móvil, pero bueno, nada, la vamos remando siempre de alguna forma, me la encuentro para... Ah, mirá, tengo esto doblado, mirá, me la encuentro para zafar. Nada, esto fue todo por hoy, les agradezco mucho a todos de nuevo, y nos vemos en el próximo partido. ¡Chau! Gracias.